Mi personaje es una mujer de mediana edad, con una vida bastante triunfal, podríamos decir, en el momento en que la conocemos, tiene una vida muy feliz, muy acomodada. Yo soy Marta Viera, interpreto el personaje de Ana, un personaje que afronta esta situación desde una visión fría y lógica de la pasividad y el entendimiento de la enfermedad, no como algo negativo y destructivo que vaya a pasar ya, sino algo como un proceso de la vida. Me ha servido para descubrirla a ella como persona y acercarme y unir un poco más a mi familia. Es una noticia inesperada y evidentemente le cuesta aceptar que esa enfermedad pueda acabar con la memoria de una mujer inteligente, una mujer a la cual él quiere. Bueno, yo soy Blanca Rodríguez, la doctora que le diagnostica la enfermedad de Alzheimer precoz a Alice. No, yo soy Blanca Rodríguez, la doctora que le diagnostica la enfermedad de Alzheimer precoz a Alice.